Hola gente de San Temo, gracias a la gente del Capitán. Bueno, nosotros somos colores, no es que íbamos a pisar con rayitos de sol, esperen que les guste. Fua, el acople de quien será, río, o de quien, somos once, de quien será. Rayito de sol para todos ustedes, esperen que les guste. ¿Cómo? Rayito de sol para todos ustedes, esperen que les guste. Rayito de sol para todos ustedes, esperen que les guste. Rayito de sol para todos ustedes, esperen que les guste. Rayito de sol para todos ustedes, esperen que les guste. Rayito de sol para todos ustedes, esperen que les guste. Rayito de sol para todos ustedes, esperen que les guste. Rayito de sol para todos ustedes, esperen que les guste. Rayito de sol para todos ustedes, esperen que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Virulo! Me sistery mi corazón Me sigo fumando Y me voy, me voy, me voy Y me voy al ragido del sol Ah, me quemo al ragido del sol Ah, no sé a mi piel del ragido del sol Ah, me quemo al ragido del sol Enciende mi corazón Y sigo fumando Y me voy, y me voy, y me voy Y me voy al ragido del sol Oh, me voy Oh, me voy Oh, me voy Oh, me voy ¡Gracias!